¡Hola chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es, como estáis viendo en el título, es lo mejor y lo peor de Crash. Y es que sabéis que tengo bastantes productos de Crash, porque este año, en navidades y por febrero o así, sacaron como dos ediciones de El Amigo Invisible, que era por un dinero más barato que si compraras los productos individualmente, conseguías entre 4, 5 o 6 productos, ya no me acuerdo de lo que era cada caja, y muchas eran productos exclusivos y otros eran productos regulares de lo que solían vender. Y lo bueno de todo esto es que al final he conseguido, yo creo, un poquito de todo de la marca y me he hecho una idea bastante general de qué merece la pena comprar y qué no merece la pena y no volvería a comprar nada de aquí. Así que no me enrollo y comenzamos con el vídeo. Creo que vamos a comenzar por lo peor de la marca y ya nos metemos en barrena y terminamos diciendo las cosas bonitas y terminamos diciendo lo mejor que me parece de la marca. Y así es como que levantamos el vuelo, ¿no? Y da la sensación de que es un poco más guay. Decir de todo, la marca Crash, para las que soy sobre todo de Latinoamérica y no lo conozcáis, es una marca española, creo ya que ha empezado a vender por Amazon, así que si a alguna le interesa, creo que podríais comprarlo. No estoy 100% segura ni nada, pero creo que han sacado, que lo han estado relanzando y tal, su marca que está subiendo, y se puede vender tanto como en la página de Crash, como en tienda física y online de Primor, y ahora por Amazon. Así que nada, vamos a comenzar. Lo primero que decir de la marca, que a mucha gente le gusta y creo que eran bastante famosos, y yo los odio, 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 son los labiales de Crash. Me tocó de las dos cajas, estos tres, que he hecho en un vídeo, no lo sabéis, pero la miniatura sí que tengo el labial puesto, empecé grabando con el labial puesto y me lo terminé quitando y me puse un gloss. Y es este labial, que es de un color coral, ¿vale? Es un color que en invierno no me lo pienso poner, porque es un color bastante cantoso, por así decirlo. De hecho, yo creo que estuvimos en su momento como un poco conspiranoicas de si nos estaban dando los colores que nadie quería. Y es un color, que he de decir, que para verano mola. O sea, es un color especial, pero que en verano, por ejemplo en los vídeos, pues en el look que me hice quedaba bien. O con una camiseta blanca. ¿Qué pasa? Que es de estos labiales, que haces así, y empezaba todo, todo, súper... ¿Haces así? Y es de estos que se pegan y que no se despegan, o sea, se van despegando lentamente, aunque parece que te han cosido el labio y se va craquelando y horrible, horrible. De hecho, estaba yo con Dani, se lo dije y me grabó. O sea, me hizo fotos diciendo, ostras, parece así que se te ha cosido la boca. O sea, imaginaos la mierda de labial que es. O sea, un labial que, no sé, tengo que probarlo de nuevo. A lo mejor es que me aplico demasiado, porque alguna vez sí que me pasa. Pero es que cuando te lo pones una sola capa, no es opaca, sino que es muy finita. Entonces tampoco queda bien. Entonces a lo mejor intento poner una un poquito más para que le dé bien color, porque a mí me gusta que sea, pues no sé, un pintalabios opaco, ¿no? Y más un líquido de estos que segan en mate. Y no, no me gusta, ¿vale? Tengo este color, que es el número coral, ¿vale? Cuarenta en coral. El Sex in the Pool, que este me lo habéis visto también en algunos vídeos, que es un color naranja, butanero, que me lo he puesto también en los vídeos, porque sobre todo esto en otoño me parece que quedaba bien, como que pegaba con el look. Y luego tengo este, que es el más normalito, que se llama Fucking Basic. Es que los nombrecitos se los traen. Y es un color... Y este es muy bonito el tono, pero ya digo, tengo... Este hace mucho que no lo pruebo. Lo probaré a ver si las tres fórmulas son iguales, pero ya digo que el otro día, o sea, estamos hablando de la semana pasada, quise probar el de Cuarenta en coral y es que es horrible. Ya digo que siempre tengo la sensación de que estos labiales como que se me reseca, pero es eso, que no sé, no me gustan. Yo no sé cómo triunfan tanto, a todo el mundo le encanta, yo no sé qué problema tengo con mis labios o los míos es que han salido malos, pero yo labiales de Crash no me compraría nunca. Otro producto que tampoco es que me apasione y rara vez me pongo es el iluminador Cádiz. Es el iluminador líquido que se hizo como súper famoso en su momento, de hecho yo creo que es de los más famosos de la marca. Tiene gotero y el problema es que esto es un mejunje. Y tú te lo echas en la cara y si te pasas es como un aceite que te lo echas por encima, te resbala, no sé, no es especialmente agradable. Lo he intentado alguna vez, pero de no echarme, o sea, mirad que yo soy muy... Para otras cosas no, pero para los iluminadores es como que intento rotarlos porque me suelen gustar mucho los iluminadores y uno que sea más rosita, otro más dorado. Cuando te lo pones es metálico, ¿vale? O sea, eso no me desagrada porque es un iluminador original. Pero el que te pases, que en cuanto te pasas un poco es como súper grasiento en la piel. Ya digo, o sea, el formato así con el gotero. La vez que me lo puse además es que lo abrí y me pasé y no sé, es una guarería. Entonces, este, también digo, estos labiales no me sé el precio de cada cosa, me lo sé más o menos a proxy, pero creo que los labiales cuestan 12 euros o 12,95 y esto 14,95 o algo así, o sea, no son productos especialmente baratos. También contienen bastante producto, ¿vale? Pero no son, o sea, yo no diría que son productos baratos. Y el iluminador no, no me gusta. Voy a terminar diciendo como un no sabes. Y esto ya no es malo, o sea, cosas malas ya os los he puesto a parir. Ahora os voy a decir una cosa que no he probado, pero os lo quiero enseñar porque lo tengo. Y es de la edición limitada, la primera caja sorpresa. Estas máscaras, o sea, estas pestañas postizas. Las veo bonitas, ¿eh? Estas deben ser, de todas formas, a mí me deben hacer un lookazo porque todo esto tapa ya mi cara. O sea, es que son bastante heavys. Y en su momento pensé en comprarme, lo estuve como dando muchas vueltas, en comprarme el delineador que tienen ellos, que es como Super Glue. Ese yo creo que tiene buena pinta, que vale 10 euros. Ahora os enseñaré el delineador normal, pero al parecer lo tiene en blanco, bueno, blanco transparente y en negro, que si tú te lo pones el delineador normal, pues lo pegas sobre él, en vez de estar con pegamento. Yo al final es que como nunca me pongo pestañas postizas y gastarme un delineador de esos, creo que cogería el negro, porque por lo menos si no lo hago, pues lo tendría. Pero ya digo que gastarme 10 euros para... Tres veces que a lo mejor es lo que te puedes poner con estas pestañas en tres vídeos, no sé hasta qué punto me compensa. Entonces, yo las sigo guardando hasta el día en que las llegue a usar, que algún día supongo que sí. Pero por el momento ahí se queda. Ahora, los productos que sí me gustan, os los voy a enseñar como de menos a más, pero en general todos me gustan, ¿vale? Por un lado está este otro iluminador, que este es de formato cartón. De hecho, reformularon como sus fórmulas a raíz de sacar esta edición. Y, por ejemplo, la fórmula Cádiz también la hay en cartón prensado, en polvo. Y este iluminador voy a decir que sí que me gusta. Tiene la K esta de Crash. Es así. Os voy a hacer un swatch. Y es bastante bonito. O sea, no me parece un iluminador locura. Os voy a hacer un swatch también del líquido, ya que estamos... He cogido un poquitito de nada, pero para que veáis la diferencia. ¿Veis que la sensación es como súper aceitosa? Luego el iluminador, ya digo que no me resulta feo, pero es muy, muy aceitoso. Entonces, no termina... O sea, me termina de gustar... O sea, me convence más este tipo de fórmula que, ya os digo, que la otra aceitosa. La cuestión, que este iluminador sí que me... Sí que lo he usado varias veces, la verdad. Ya lo habré usado, no sé, unas 10 veces o así sí que lo he usado. Y sí que me gusta. Es un tono rosita. Entonces, para mí estos iluminadores, pues ya os digo, que es cuando me apetece un iluminador dorado, me lo pongo dorado. Cuando me apetece un iluminador plateado, me lo pongo plateado. Cuando me apetece uno rosa, pues tengo este. Y este sí, he de decir que este sí que me gusta. Lo siguiente que os enseño es esta paleta, que se llama Fran. Y es que sacaron las paletas de los ex. A ver, el formato, el que se llamen unas paletas de los ex, y que cada una tenga el nombre de un ex, pues me parece curioso, ¿vale? O sea, a mí la paleta Fran me hace gracia. Y me tocó esta, que tiene también su espejo, y es así de grande. O sea, la paleta es súper bonita. Esta tiene unos godets enormes, contienen 5 gramos en cada godet. Yo creo que no hay, no tengo paleta que tenga un tanto color, tanto pigmento como esta. Así que eso es una cosa pro. Esta paleta cuesta 19,95. Dentro del cable no me parece cara. O sea, es una paleta que tiene una buena pigmentación. O sea, pigmenta de verdad. Tiene muchas fórmulas muy interesantes. A mí quizá me sobraría de esta paleta los glitter, porque al final no uso tantos glitter, o haberme quedado solo con uno en vez de con los dos. Y quizá alguna sombra la pondría más armoniosa. Porque es verdad que esta paleta siento que tiene poca armonía entre sí. O sea, este color, siempre lo digo, pero no me parece que pegue con este, o que pegue con este. O sea, siento que funcionan cada color individualmente. Pero en conjunto con la paleta, por decir una pega, diría esa. Que siento que no hacen una buena combinación entre sí. Esta paleta en concreto. Ya digo que mi hermana tiene la de Marcos. Y es una de tonos verdes. Y esa sí que me parece que tiene unos verdes de un tono, otros verdes de otro tono. Un mostaza. Entonces me parece que ahí te puedes hacer un degradado muy chulo. Por lo demás, os voy a hacer como siempre unos swatches. Pero ya digo que esta es una paleta que pigmenta una pasada. Y que esta, o sea, este color es mi favorito. Os voy a hacer estos tres swatches. Mirad, ese dorado es precioso. Y este morado. O sea, los swatches de esta paleta, Ya os digo que no tengo tantas paletas. A ver, tengo las de alta gama, por así decirlo. Y luego, de alta calidad, siguiente sería esta. Y ya digo que la pigmentación que tiene esta, pocas paletas lo tienen. O sea, que mirad los swatches. O sea, es que me flipa este dorado. Este y este es que me los pongo un montonazo. O sea, que esta paleta sí que os diría que es una buena inversión. Luego está la paletita esta, Juan. Y es que con esta edición sacaron las mini aisados. Es decir, las mini paletas de los ex. Y sacaron nuevos colores. Y esta era justo una edición limitada. Lo bueno de esta es... Que es más chiquitilla. O sea, es justamente lo equivalente a la primera fila. ¿Veis? Tiene 5 tonos. Creo que estas paletas cuestan 12,95. Y la mía de edición limitada, que no sé si seguirá o no. Porque ya la iban a quitar. Es esta de Juan. Que me encanta porque tiene los naranjas. Que son mis colores favoritos. Y luego un poco de marrones, pues para decorar. Ya digo que me he maquillado muchas veces con los tonos naranjas. Voy a haceros, como siempre, unos swatches. En el otro lado. ¿Vale? Mirar. O sea, es que flipar. O sea, ya os digo, siempre que yo hago unos swatches muy feos. No les tengo cogido el punto. Pero veis la pigmentación y decís, vale, esto pigmenta. Y ya os digo que yo con esta paleta. Sobre todo he usado los naranjas. Y este como para hacerme la cuenca. Porque ya digo que yo disfruto un montón de los naranjas. Y siempre que pienso una paleta de colores naranjas voy a por esta. O sea, que estas paletas. Es decir, que las paletas de Crash sí que están muy bien. Ya nos vamos acercando al final. ¿Veis? Que al final van trayendo buenas vibras. Y esta es otra que me llamaba muchísimo la atención. Que siempre la veía en redes sociales. Y decía, es que mola un montón el diseño. Y me tocó en una de las cajas. Y es el colorete Blur. Que es mezcla de mate y mezcla satinada. Esta se llama 100 grados. Yo al inicio reconozco que cuando me llegó. Me puse un poco nerviosa. Porque el color es así. Y yo pensé, ostras, que fuerte es. Dije, ya está, me han tocado un color. Que no puedo hacer nada con él. Y lo cierto es que no es tan pigmentada. O sea, no pigmenta tanto. Como para ponerte Heidi. Que va. O sea, además es un... Cada vez que lo veía más. Es un rosa apagado. No es un rosa encendido. Es un rosa apagado. Entonces la sensación que te da es como un tono frío. Que por lo menos a mí me da la sensación. De que favorece mucho este tipo de tonos. O sea, un coral, un naranja, un color cálido también favorece. Pero este tono también me parece que es muy guay. Y creo que ha llegado un momento. O sea, a base de usarlo. Yo normalmente, ya sabéis. Tengo varios vídeos de organización de maquillaje y tal. Que lo habréis visto. Que a mí me gusta tenerlo como todo en display. Todo, nada más abrir el cajón. Me encanta ver todos los coloretes de primera. Saber lo que tengo. Y ir jugando con el maquillaje. Que para eso está. Y suelo casi siempre coger esta... Y suelo casi siempre coger esta paleta. O sea, es como, no sé. Me parece tan bonita por fuera. Y luego la abro. Y la veo por dentro. Y es que me... No sé. Me la pongo siempre. O sea, para qué negaros. Me la pongo un montón de veces. ¿Vale? Esta tiene laca. Y esta es la parte satinada. Os voy a hacer los swatches de rigor. Y estos son coloretes. Ya digo que cuando te lo pones. Yo me pongo una brocha suelta. Y queda súper bien. Cosas que decir. Casi siempre. El 90% de las veces. Uso solo la versión mate. Eso también os lo reconozco. La idea de topper. Al inicio me parecía como súper guay. Pero a la hora de la verdad. O sea, a la hora yo de ponerlo en práctica. Casi nunca me pongo el rosa este como topper. No me gusta. Alguna vez lo he hecho y no me gusta. Me gusta más como queda en tono mate. Así que de quedarme. Por eso no está en el... O sea, sería esta como la medalla de plata. Por así decirlo. Me quedo con la versión mate. Más que con la satinada. Y ya hemos llegado al producto de oro. O sea, el productazo. El producto que de verdad os digo que yo lo recomiendo. Y que yo seguramente cuando me lo gaste. Me vaya a comprar otro. Ahora tengo un repuesto además. Y seguramente me vuelvo a comprar otro futuro. O sea, continuamente. Porque sí considero que esto te tiene que funcionar el producto. O sea, no te vale cualquier cosa. No es otra cosa que el delineador de Crash. El To Die For. O sea, me encanta. O sea, este producto es buenísimo. De verdad es... Están los... Ya sabéis que hay dos formatos de delineador. Los que son como de pincelito. Yo tengo... Tenía uno de W7. Que lo he dado a mi madre para que practique. Pero es que es malísimo. Es que ese no... Te hace la raya. No es negro. O sea, no te manejas igual de bien. Y luego está este. ¿Veis? Que es como un rotulador. Pero flexible. De estos de fieltro. Pero no se seca. Yo siempre lo tengo boca abajo. ¿Vale? Lo tengo en un cuenquito boca abajo. La única pega que le he hecho es que a veces se me hace una bolita aquí. Entonces como que la tengo que arrancar. Pero por lo demás... No tiene ninguna pega. Hubo un momento... Al inicio en verano yo pensaba que se me estaba secando. Porque he usado este ojo y este no. Pero ahora que sigo usándolo... Porque ya recono... O sea, llevo usándole unos 7 meses. Por así decirlo. Yo creo que llevo usándolo desde enero. Desde que me lo... Me tocó. En el primer Amigo Invisible. Lo estoy usando en casi todos mis maquillajes. Y puede que se esté secando del calor. Porque hemos estado a 40 grados aquí en Madrid. O puede también del uso. O sea, también os digo. Pero por el momento lo sigo usando. Y ya estamos en agosto. Así que es un producto que ya digo que yo lo llamo el productazo. Porque de verdad merece mucho la pena. Y digo el repuesto porque después me tocó. En el de febrero el Waterproof. Que este es exactamente igual. No le he abierto aún, ¿vale? La única diferencia es que pone To Die For Love. Y sale el este. Y es eso. La única diferencia es que es Waterproof. De todas formas de este. Debe decir que este tampoco enseguida se descompone. O sea, dura bastante. Creo que esta es una edición limitada. No sé si seguirá. Pero este en realidad es muy bueno. Creo además que han sacado en Crash ahora delineadores de colores. Porque ahora está como súper de moda y súper en tendencia de ponerte delineadores en color rojo, en morado, en amarillo, en verde. Y Crash por ejemplo creo que los ha sacado hace nada. Y igual que los labiales. Los labiales también los han sacado de colores. De verde, de tal. Lo que pasa es que en labiales en color verde y tal. Lo veo poco ponible. Y luego que la fórmula esa ya he dicho que no me gustaba. Pero el delineador, un delineador morado o algo así. A lo mejor en un futuro no descarto pillarme alguno. Así como divertido. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si conocíais ya la página Crash. Seguro que todas las que seáis de España la conocéis. Porque es como que está en todos los lados. Y qué producto tenéis. Si tenéis alguno de ellos. Y cuál os gusta y cuál no. A alguna le encanta. Es que estoy segura que a lo mejor alguna de los labiales me dice. Pues a mí sí que me gusta. Yo ya digo que mira que lo intento. Porque ya digo que son bonitos y me gustaría ponérmelos ya que los tengo. Pero que no hay manera. Así que nada. Dejadme vuestras experiencias con Crash. Si os gustan las paletas. Si no. Si os gustan sus productos. Así que nada. Como siempre subo vídeos todos los jueves a las 3. Los domingos a las 11. Y nada. Hasta el siguiente vídeo.